De la terrible ola de crímenes y asaltos en contra de jóvenes estudiantes, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, fue claro y precisó lo siguiente. Nosotros estamos preparados para hacer frente a esa nueva delincuencia más violenta. Repito, tenemos una ley del uso de la fuerza y para eso tenemos armas y las vamos a usar. Y sobre las acciones que se están tomando respecto a estos asaltos lamentables que se están dando con universitarios, le dejo la palabra al general Gentil. Las medidas de seguridad se vienen enfatizando en el entorno de los centros universitarios, se han tomado medidas particulares en lo que es el cordón de la avenida universitaria, en lo que es el entorno adyacente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el eje este hay mediaciones de las universidades César Vallejos y en general en diferentes centros de estudios. Por otro lado, el general Gentile aseguró que la muerte del estudiante del colegio Recoleta, asesinado en San Juan del Urigancho, Daniel André Tello Zamamé, se dio en medio de un intercambio de balas. Aquí ha habido la intervención circunstancial de un efectivo policial decidida y con la intención de frustrar el robo que finalmente ha quedado con un intercambio de disparos que tuvo como consecuencia un lesionado por PAF incidentalmente. El origen del disparo viene siendo investigado. Por otro lado, y en respuesta al jefe policial de la región Arequipa, quien aseguró que traer efectivos de su jurisdicción a Lima, lo dejaría a merced de la delincuencia, el ministro contestó lo siguiente. No se va a desabastecer una región, no estamos trayendo el 50% de los efectivos, ni mucho menos. Y esto me da pie para indicarle lo siguiente, en todos los lugares donde vamos piden más efectivos policiales. Lamentablemente no tenemos el número suficiente y tenemos que hacer esta redistribución. La policía es nacional, no es regional o no es de una ciudad. Finalmente, Pérez Guadalupe no descartó que a futuro se pueda instaurar el estado de emergencia en Lima y lamentó la ausencia del alcalde Adolfo Matos de San Martín de Porres. Lo dije hace dos días, es una posibilidad, se puede madurar la idea, pero no está en evaluación. Siete distritos de ocho, falta uno. San Martín aquí me dice que no, que recibió su invitación y lo que fue. El ministro brindó estas declaraciones durante la inauguración de la nueva base de los halcones de Lima Norte en Comas. Cien efectivos, más 44 motos estarán a disposición a fin de frenar la delincuencia.